El sector se define como tecnólogo humanista y irle a Opter, amante del café y nómada digital. Ha trabajado en los últimos años como CSI de los sitios web hackeados y ahora lidera un equipo de investigación en vulnerabilidades en WordPress. Aunque vive en la terreta valenciana actualmente, es de las Islas Canarias, así que perdonaréis si suelta de vez en cuando un yayo o un fleje. Así que sin más, por favor, recibámosles con un grandísimo aplauso. Hola, ¿sí? Muchas gracias. Yayo no, por favor. Fleje sí, pero yayo no. Es chacho, chacho. Bueno, de la charla de antes me quedé con la última frase, sobre todo cuando dice que desconfíad... Ah, sí, gracias. Desconfíad de lo que... Cuando os meten miedo, ¿no? Desconfíad y os justo voy a hablar de eso. Voy a meteros miedo. Así que desgraciadamente no hay mucha forma de hablar de ciberseguridad si no es metiendo miedo porque es algo que la gente suele pensar en instalarlo después y cuando ya te han hackeado, cuando ya tienes un problema. Y bueno, en principio he utilizado, voy a utilizar unos dibujos nuevos que no conocéis seguramente prácticamente nadie, los que están aquí. ¿Hay alguien que no conoce esta serie? Solo para ver si tengo que hacer algún tipo de aclaración. ¿No? ¿Nadie? Ostras. ¿Alguien sabe lo que significa Kamehameha? Igual no sabéis lo que significa. Significa gran ola de la corriente tortuga. Aunque en castellano lo tenían traducido por onda vital, ¿no? Bien, yo voy a intentar un poco enseñaros cómo defendernos. A ver cómo funciona esto. No funciona. Hola, hola, hola. Ya me lo han hackeado ya. Ahora sí. Gracias. Bueno, la idea aquí un poco es utilizar el hilo conductor de una serie, que también son juegos. Un poco, digamos, la mentalidad un poco de ataque-defensa que existe dentro del mundo de la ciberseguridad. En este sentido, vamos a utilizar el ejemplo de Dragon Ball, que al final es una serie que, entre muchos valores buenos y malos, básicamente me gusta destacar siempre que no hay nada imposible si no te lo curras, en fin, el valor de la amistad y trabajar juntos con otros. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que no hay premios sin sacrificio. Bien, si conocéis la serie os podéis imaginar la seguridad en este sentido, ¿no? En plan de, wow, de repente entro en Formasai en nivel 2 y ya todo absolutamente protegido. Pero a mí me gusta más pensarlo un poco más en este estilo. Yo soy teniendo más a lo épico, ¿no? Entonces, tenemos al malo, a Frieza, que pongo Frieza porque resulta que en Latinoamérica se le llama Frieza, aquí en España se le llama Freezer, intentando atacar la Tierra, ¿no? Y después tenemos a Goku defendiéndola, ¿no? En modo épico. Bien. Es importante entender aquí la frase importante, ¿no? O sea, esto es lo que tenéis que quedaros. Un atacante solo debe acertar una vez. Frieza solo tiene que meter un bolazo a la Tierra para reventarla, ¿vale? Y además el defensor, en este caso Goku, tiene que acertar siempre. A todo lo que le echen tiene que defenderse, ¿vale? Y esto, en esto, se reduce la seguridad. Hay malos que vienen a atacarnos y con que una vez consigan entrar ya nos la han liado. Y nosotros tenemos que estar siempre y nunca fallar, ¿vale? Me gusta también introducir siempre el concepto de seguridad o Infosec. Lo podéis encontrar en cualquier lado, como Infosec, que es bastante más habitual cuando queráis informaros y si queréis estar un poco más al día, ¿vale? La cuestión principal es que la seguridad web o, digamos, la seguridad en general, la ciberseguridad, se representa por este triángulo, ¿de acuerdo? Nosotros somos los guardianes de la información, los que nos dedicamos a la ciberseguridad. Y de esta información tenemos tres aristas que son importantes que nosotros debemos cumplir siempre, que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad, ¿de acuerdo? O traducido el castellano, dar la información adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado. ¿Vale? Si os quedáis con esa frase lo podéis resumir mucho más fácil. Ahí tenéis un poco lo que llamamos nosotros en ciberseguridad la tríada, ¿no? Bien. Vamos a imaginar un poquito, ¿no? Utilizando un poco la cuestión de la serie de Dragon Ball, vamos a imaginar que tenemos un planeta que tenemos que salvar, que tenemos que proteger, que es nuestro sitio WordPress, del cual tiene una serie de objetivos que a todo el mundo le puede interesar, sobre todo a los malos, pues el contenido, la base de datos, utilizarlo como un miembro de una bootnet, reventar la reputación, que es una moneda de cambio muy utilizada, los usuarios, etc. ¿Vale? Bien. Tenemos nuestra seguridad para proteger ese planeta. Y esa seguridad de nuestro amigo Goku, pues, está formada principalmente por capas. Normalmente es importante que entendáis lo de las capas porque no existe un botón de segurizar mi sitio. ¿Vale? Por mucho que os lo vendan. No existe. Entonces, hay capas que tenéis que proteger de cada una de las diferentes partes débiles de nuestro sistema actual de web. ¿Vale? Pues el antivirus para el dispositivo, SSL o TLS para la comunicación de datos, WAF para proteger a vuestro sitio de intentos maliciosos externos o internos, el hecho de usar multifactor authentication o autenticación en diferentes capas o diferentes factores, contraseñas fuertes, plugins, monitores, logs y escáneres, formación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. ¿Vale? Y es una cosa que sí que me gusta resaltar siempre, que es muy importante también, y es que esto no es una cosa que se aplica una vez en la vida. ¿Vale? Hay que hacerlo constantemente. ¿Vale? Que es el mantenimiento. Igual, os podéis imaginar que la protección funciona un poco así, ¿no? Que la seguridad funciona así, ¿no? Tenemos un escudo que protege nuestro planeta de X no se sabe qué. Pero a mí me gustaría que entendáis que la seguridad funciona realmente así. ¿Vale? Es decir, si tomamos esta imagen de la planeta Tierra con la protección del dragón, veréis que hay pequeños espacios entre las líneas de protección. ¿De acuerdo? Y así funciona la seguridad. Esta es una imagen muy real de cómo funciona la seguridad en un sitio web o en cualquier servidor. ¿Cuál es la tarea del atacante? Encontrar esos intersticios. ¿Cuál es la tarea del defensor? Evitar que si lo descubren, ¿vale? O si consiguen entrar, hagan mucho daño o evitar que lo descubran. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos unos amigos, unos atacantes, ¿no? Que, bueno, tienen muchas formas, muchos poderes, muchos superpoderes, muchos niveles y demás y tal. Pero es importante para mí siempre, y esto lo hago prácticamente en todas mis charlas, definir y defender qué significa ser hacker, ¿vale? Cuando la gente me dice, no, no es un hacker el que ha entrado. Bueno, ¿un hacker qué significa? ¿Vale? Entonces, a mí me gusta siempre definirlo como una persona curiosa que va más allá de los límites y convenciones. ¿De acuerdo? Esto es un hacker. Para los que más o menos tengáis mi edad, para los que no tengáis mi edad, también, ¿vale? Porque han hecho un reboot. Igual es más guapo y tal, pero mira, usa el clip. Por lo menos algo de MacIver tiene. Bien, es una persona que utiliza algo externo, ¿no? Para otra cosa que realmente nunca se ha pensado para usarlo. Bueno, pues, en ese sentido tenemos muchos hackers en la historia. Tenemos a Lisa Maynard, para la afición nuclear, a Alan Turing, a Heidi Lamar, Leonardo da Vinci, Michael Faraday y Patia de Alejandría, por mezclar un poco de todas las historias, a Kimides, a The Lovelace, que era el Hopper. En fin, tenemos muchos hackers. Gente que hizo algo con algo para lo que no se pensaba que iba a ser utilizado y lo convirtió, cambió el mundo, ¿vale? Pues, en el fondo, ser hackers es importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de hackers? ¿Vale? Pues, es un hacker informático que va siempre con un objetivo de enriquecerse o ganar fama, ¿de acuerdo? Le pueden llamar citer terrorista, le pueden llamar atacante, le pueden llamar pirata informático, le pueden llamar enemigo, le pueden llamar el malo o... Para los que entiendan mi tributo. Mucha gente tiene esto en la cabeza, ¿vale? Pero me gustaría, de alguna manera, desmitificar esto, ¿vale? No, esos no son solo los hackers, hay muchos hackers, ¿vale? Y aquí tenemos, digamos, tres tipos. O sea, normalmente utilizamos tres tipos para definir esos hackers. Bueno, los de gorro blanco, gorro gris o gorro negro. Suena en castellano, suena un poco raro. Es posible que suelte muchos palabras en inglés, ¿vale? Pero, bueno, black hat, grey hat o white hat. Estos son hackers también, ¿vale? Son hackers bastante famosos. Está aquí que... Sí, Minit, Pulsem, Lamos, en fin. Son varios que son de los más típicos de la historia y que no le ves la cara de super hackers, ¿de acuerdo? Los puedes ver por la calle, los puedes ver en tu banco ahí sentados gestionando un crédito y no te vas a creer que son hackers, ¿vale? Lo que quiero intentar es, de alguna manera, que desmitifiquéis. Este señor también fue arrestado hace muy poquito y es un chaval de 17 años, 19 años, no me acuerdo. Alcasec, que también además tenía, había robado o supuestamente había robado datos de contribuyentes españoles. Entonces, ¿quiénes son, digamos, los hackers buenos en esta historia, ¿vale? Los analistas de seguridad son hackers buenos. Al final tienes que saber un poco cómo atacar para saber cómo defenderte. En este sentido entran también los equipos red, blue o purple. Estos equipos son equipos que podéis contratar para vuestras empresas para que os ataquen a posta a vuestra empresa y así descubrir las vulnerabilidades para que defiendan o equipos mixtos. Los servicios de soporte también son hackers o deberían tener algún tipo de conocimiento en este sentido. Los plugins de seguridad también los consideramos los hackers buenos o al menos están programados por hackers buenos. Después tenemos, pues, hackers que van un poco a su bola, ¿de acuerdo? Los activistas, tenemos lobos solitarios, gente que simplemente, pues, quiere investigar o quiere, de alguna manera, aprender de manera autónoma, ¿vale? Esta gente, pues, ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los hackers a su bola? Básicamente es que utilizan métodos no legales con una buena intención, ¿de acuerdo? También tenemos a los hackers malos, evidentemente, con nuestro amigo Frieza ahí en medio, o Friezer, que son los que llamamos ciberterroristas, equipos organizados de cibercrimen, lobos solitarios también, hay lobos solitarios que son malos. ScriptKiddy, básicamente chavales que no saben lo que están haciendo y utilizan un código, lo ejecutan por probar o por hacer y no saben lo que están haciendo, gente que se dedica a espionaje, etcétera. Ahora con el tema de la guerra de, pues, eso, la guerra de Irak, perdón, de Irak, Dios, se me va, la guerra de Ucrania y lo que está pasando también con Palestina y con Israel, ¿vale? Pues, ahora todo esto tiene muchísima, muchísima importancia. Es más, es más probable lo que no estáis viendo, ocurren muchas más cosas en lo que no estáis viendo que lo que estáis viendo en el mundo real. Bien, la cuestión principal también es que no somos personas normales, digamos, durante toda la vida y ya está, ¿no? Digamos que tenemos unas cuestiones a considerar que son las evoluciones, ¿vale? Son nuestras mejoras para mejorar nuestra capacidad de ataque o de defensa, ¿vale? Y nosotros establecemos aquí en este sentido para, digamos, para favorecer esta charla tres niveles. Tenemos el nivel normal, eres un chavalín, ya está, una persona de una agencia, un diseñador, alguien que no tiene por qué tener conocimientos especializados. Eres un guerrero, una persona que más o menos estás introducido en el tema, tienes unos conocimientos técnicos y un superguerrero, pues, te dedicas a la acción de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo evolucionamos? Que esto también me lo preguntan mucho. Pues, bueno, evidentemente formándonos, ¿vale? Es decir, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. También asistiendo a charlas intensas como esta, por ejemplo, ¿vale? A escucharme, por ejemplo, también, o dar algunos sneak peeks, testear, ¿vale? Yo siempre digo que no podéis saber lo que significa un hackeo hasta que os han hackeado, ¿vale? Así que el hecho de que os pase no es malo. Eso, fallar rápido y barato, ¿no? Que se dice. Y, sobre todo, después también mejoramos nuestro sitio o pasamos, digamos, a guerrero super saiyajin mejorando la seguridad de nuestras capas de nuestro sitio, ¿de acuerdo? Vale, pues, aquí tenemos al chaval que va, bueno, se pone a hacer ejercicios y esas cosas y tal. Ya de repente, pues, ya puede hacer su bolita de fuego, pero, bueno, si sigue entrenando, puede ya hacer su pequeño kamehameha y si sigue aún más, pues, ya tiene ya un superpoder considerable, ¿bien? Pues, esto funciona en los dos sentidos, ¿vale? Funciona que el enemigo también evoluciona, pero normalmente lo hace antes. Nosotros, ya casi por la forma en la que funciona este mundillo, funciona que es así, que evolucionan ellos primero y nosotros después aprendemos. Así que tenemos a nuestro amigo Freezer que pasa de una forma a otra según sus necesidades, ¿de acuerdo? Ok, otra frase importante. Todo ataque tiene su defensa. Cualquier cosa que utilicen contra vuestro sitio tiene una defensa. ¿Eso qué significa también en cristiano? Que si tenéis todas las defensas instaladas, es bastante poco probable que os entren en vuestro sitio, ¿vale? Eso no significa que no lo vayan a hacer. Pueden inventarse un ataque nuevo y ahí es donde está la gracia, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo se hackea un WordPress, básicamente? Lo importante, esto no ocurre del aire, ¿vale? Tiene que haber una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, si alguien la descubre, puede explotarla, que es lo que llamamos el exploit, ¿vale? Es un pequeño software que utiliza o aprovecha esa vulnerabilidad. Con esa vulnerabilidad y ese exploit, inyectamos algo en el sitio. Pueden ser muchas cosas, desde el código final, spam y demás y tal, o una backdoor. Con lo cual, aunque tú tapes la vulnerabilidad, seguirá pudiendo recuperar el acceso al sitio. Eso es el peor de los escenarios. Bien, os presento el escáner genérico, o digamos el esquema genérico de cómo funciona una web para aquellos que no lo conocen. ¿De acuerdo? Tenemos una persona que utiliza un dispositivo, que pregunta por un dominio, ese dominio se lo pregunta a un servidor DNS, le responde a una dirección, es con esa dirección, yo ya sea donde tengo que ir a pedir esos recursos, ese servidor es el que me contesta y me dice, vale, tú lo que quieres es la página tal que además tiene código en PHP, o sea, que tienes que pasarlo a través del intérprete, que además obtiene información de su base de datos. Todo esto se genera en el servidor y lo que me devuelvas a mí es HTML, CSS, JavaScript y media. Esto es importante que lo tengáis en la cabeza, siempre, todos. Seáis diseñadores, os dedicáis a la justicia, os dedicáis a, no sé, agencias, evidentemente las personas que no dedicamos al mundillo lo entendemos. ¿Qué puede salir mal aquí? ¿Vale? ¿Dónde se podemos atacar cualquier parte de este esquema? ¿Vale? Prácticamente en todos sitios. ¿Vale? Por ahí va la cuestión de las capas. Podemos atacar a las personas, que básicamente es la más barata de todas, usando esto prácticamente con cinco minutos entrando en la Darknet, 200 pavos, te pillas a un chaval que te puede reventar el SEO de tu competencia. Y eso sale 20 veces más barato que contratar una empresa de SEO, que no tengo ningún problema con las empresas de SEO. Pero quiero decir que, para que veáis hasta qué punto está mal esto, podéis infectar un dispositivo y quedaros con todas las contraseñas o incluso hacer ataques sin más. Podéis meter a alguien en medio de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, este esquema, es débil de per se. Bien, voy a hacer un pequeño repaso de esos ataques más típicos. Es más típico que hoy en día sufréis prácticamente todos a diario. Yo por lo menos sí, igual es porque soy famoso y no sé, porque yo recibo muchos mensajes SMS de, tenemos tu paquete en correo, paga no sé qué, no sé dónde. O emails de estos rollos, tenemos una herencia de no sé cuántos y tal, pero tienes que hacer un ingreso. Bueno, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Esto es phishing o spam. Más o menos todos tenemos la idea de cómo funciona. No hace falta nivel de ningún tipo para ejecutarlo, ¿vale? Con chat GPT hoy por hoy casi que se han multiplicado este tipo de ataques, ¿de acuerdo? ¿Qué se necesita? Pues conocimiento, habilidad, ¿vale? Y en el caso concreto de las páginas que puedan estar infectadas y demás, un monitor frontend, un escáner que nos haga una foto de lo que se está viendo por parte del usuario y analice si hay términos como Viagra, como gratis, como sexo o lo que sea, ¿vale? Y eso puede generar alarmas para que vosotros reconozcáis que efectivamente os han inyectado algo. No lo tengo aquí, pero, por ejemplo, es muy habitual cuando se inyectan spam que tú entras en tu página y tú no ves nada. Porque realmente internamente tiene una regla que dice, si eres un agente de Google, o sea, el típico bot de Google o de Bing o de cualquiera de estos buscadores y demás y tal, esto me lo muestras. Pero si no, me lo pones con tamaño menos uno, ¿vale? Entonces, con lo cual no lo ves. O lo pones display no, no, ¿vale? Entonces, la idea es que tú a lo mejor no lo ves, pero, sin embargo, los buscadores sí lo están registrando porque al final indexan tu página. Aquí, en este caso, os doy un ejemplo que me encontré en Sukuri en su momento y era un plugin que se llamaba Joomla, Jooms, no sé qué, si no recuerdo mal. Lo tenéis a la derecha, a mi izquierda, derecha. Jooms.js. Pues, evidente, algo que tenga que ver con Joomla dentro de WordPress no tiene mucho sentido. Así que, nada, cuando entras te das cuenta que tiene algunos ficheros llamados XMED, no sé qué, no sé cuánto. O sea, intentan mimetizarse, ¿de acuerdo? Para que pase por desapercibido. Y entrando te das cuenta que realmente no lo son. Advertencia para todos los que estéis aquí, que lo hagáis ahora mismo en vuestros WordPress. Si entráis en la carpeta plugins, o sea, VP content o WP content, plugins o WP content, themes o temas, y encontráis alguno de los que estáis aquí, os han hackeado ya. ¿Vale? Estos plugins son falsos. No puedes tener dentro de plugins otra carpeta llamada plugins, ¿vale? VPzip, CoreStab, CoreEngine, TaskController, en fin, hay varios, pero estos seguro que os han hackeado. En temas no vais a tener un tema llamado SEO tema, o SEO sem. Ni classic, ni themes tampoco, ¿de acuerdo? Y si lo tenéis, fuera. Vale. Fuerza bruta. Diccionario. Os vais a reír, pero es que el 80 y pico por ciento de los hackeos que pueden encontrarse en WordPress está por haber reutilizado una contraseña que os la han hackeado en otro sitio, la han liqueado en la dark web, y alguien la ha comprado y se ha puesto a testear. Y ha dicho, bueno, esta persona que tiene este correo, ah, mira, tiene un sitio aquí, voy a probar la contraseña. Uy, ya puedo entrar como administrador, plan, pillado, ¿vale? Así que, ¿problemas con las contraseñas? Ah, sí, reutilización de contraseñas es uno de los grandes. No voy a nombrar el de las contraseñas admin, admin 1, 2, 3, ¿vale? Yo creo que ya hemos superado eso. En cualquier caso, si tenéis la duda, entrad aquí en este artículo de la Wikipedia, de 10.000 passwords más comunes, y a lo mejor os sorprendéis y resulta que vuestra contraseña o muy parecida está ahí, ¿vale? Si no, en cualquier caso, os recomiendo que chequeéis con vuestro correo o vuestros correos, ¿vale? En esta página, hyping.pwnet. Es una persona que se dedica a recolectar todos estos liqueos en la dark web, estas filtraciones, y si vuestro correo aparece en alguna de esas filtraciones, os lo encantará ahí, ¿de acuerdo? Para esto, ¿cómo podemos defendernos contra este tipo de ataques? Un WAF, limitar el acceso, los intentos de acceso de login, etcétera, ¿vale? El plugin nos puede ayudar mucho. ¿Cómo funciona un WAF en este caso? Yo siempre lo he visualizado así, un paraguas. Tú no sales a la calle sin un paraguas o sin un chubasquero, ¿no? Pues no salgas a internet sin un WAF, ¿de acuerdo? Igual. ¿Qué es hacer un WAF? Básicamente, pues, recibe todo el correo, todo el correo de host, todo el tráfico, perdona, lo analiza y si ya con lo que se sabe, resulta que hay alguno de esos accesos que quiere acceder a tu página que está al fondo, resulta que ya se conoce que es malicioso, lo bloquea. Y si no, entonces sí que entra en tu sitio, ¿vale? Esto, para mí, es una de las mejores herramientas de seguridad que existen. Es evidente que, como es externo a vuestro sitio, no lo podéis configurar fine grain, ¿no? Que se llama, ¿no? Al grano fino, pero os va a limitar muchísimo los ataques. Si tenéis un WAF interno, pues, pasa igual. Un visitante pasa a través del WAF primero antes de cargar las cuestiones en WordPress. ¿Cuál es el problema de esto? Que ya está, de alguna manera, entrando en vuestro servidor, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo siempre por atacantes o por comunicaciones maliciosas. ¿Vale? Ataques XSS. Estos son los típicos de que cuando entras en tu página, de repente, no sé por qué, estás regalando algo súper caro con una pregunta chorra. ¿Vale? Esto es un ataque XSS. Básicamente, es una inyección de JavaScript en la base de datos o en los ficheros de vuestra página web. Os redicen a otro sitio y lo que quiere es que pinchéis, que deis vuestros datos, porque habéis ganado un maravilloso iPhone, ¿no? Sí, un iPhone 6S. Bueno, es un poco viejo ya, pero así ocurre. También os vais a encontrar este. Este es muy clásico últimamente. ¿Vale? Que entráis en una página y os dice, oye, demuéstrame que no eres un robot. Permíteme instalar cosas en tu navegador. Claro que sí. Claro que no. ¿Vale? O sea, esto queda grabado, ¿no? No. Bloquear. ¿Vale? Bien. Nuevas vulnerabilidades. Aquí ya sí que necesitamos un cierto nivel. Es decir, cuando ya tú has puesto todas tus placas, digamos, todas tus protecciones alrededor de tu planeta adecuadamente, lo tienes bien controlado, mantenido y demás y tal, siempre hay por ahí gente que se inventa cosas nuevas. ¿Vale? O salen nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer no sé qué y esa nueva forma de hacer no sé qué resulta que tiene una vulnerabilidad que nadie había explotado hasta ese momento. Bien. Esto ocurre. Para eso se necesita un cierto nivel. ¿Cuál es la mejor forma de evitar esto? Mantenimiento, un WAF y aunque no lo tengo puesto ahí también, backups. ¿Vale? En caso de que haya un problema, siempre tenemos las backups para volver ahí. Man in the middle. Más o menos esto lo conocemos todos, ¿no? Es decir, el típico que está escuchando una conversación entre las personas, está en intermedio, oye, mira, tal. Pues igual. Pues si tenéis una comunicación a través de un cable, alguien pincha el cable, puede obtener esa información. ¿Cómo lo evitamos? Con un escudo SSL o TLS. ¿Vale? Hoy en día el TLS es el nuevo estándar. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona eso, ¿no? El usuario piensa que está comunicándose con la aplicación directamente, pero en este caso no. Está pasando a través de un nodo intermedio. O está haciendo lo que se llama DNS spoofing, que básicamente tú pides un dominio y te está dando una dirección que tú crees que es la original, pero en realidad te está dando la dirección del servidor fake o el servidor falso en vez del sitio web. Y sin embargo se parece mucho. ¿Vale? Aquí tenéis pues cómo funciona un SSL o si queréis usar uno VPN que yo os lo recomiendo. ¿Vale? Bien. Ataques 2. Si nadie sabe lo que es un ataque 2, que tiene esta pinta en un gráfico, os lo traduzco al gráfico cristiano. Yo no he encontrado ninguna representación gráfica tan útil como esta. Esto es un ataque 2. Pues eso, un servidor que de repente le viene tal cantidad de peticiones que revienta. O sea, los pobres señores desaparecen. Vale, en 2016 este ataque fue bastante famoso porque tiró muchos servicios, porque muchas cámaras, fue el primer ataque considerado el ataque IoT de la historia, muchas cámaras de vigilancia no estaban bien controladas, tenían un Zero Day y todas atacaron a la vez un servicio dinámico de DNS, que usaban muchos servicios como WhatsApp, Facebook, etcétera. Reventando ese servicio, utilizando ataque 2, se quedó Internet sin, o sea, esos servicios se quedaron sin dar servicio durante un tiempo. SQL Injection, esto lo oiréis mucho. ¿Esto básicamente qué es? Pues utilizar vuestra base de datos, que también es un elemento separado, ¿de acuerdo? Para inyectar información normalmente, utilizando varias vulnerabilidades. No voy a entrar porque son bastante técnicas. Teniendo un WAF, se evitan. Ransomware, esto también se oye muchísimo, ¿vale? Ransomware as a service, ¿no? Que decimos hoy en día. Pues nada, te hackeo la página, en vez de lo que tú querías mostrar, se muestra esto y me tienes que pagar X y ya está, ¿vale? Esto es un caso concreto que además he mostrado en alguna otra charla. Y como más o menos sí que estaba encriptado. ¿Qué es lo que hace el ransomware? Básicamente te encripta la información. Y como tú no tienes la forma de desencriptarlo, pues te puedes pasar la vida intentándolo o pagarle a esa persona. ¿Cuál es la mejor defensa? Una copia de seguridad. ¿Cuál es el problema de la copia de seguridad? Los mismos que de esta peli. ¿La conocéis? Si volvéis al pasado, no sabéis a qué punto tenéis que volver. Si volvéis al pasado y cambiáis algo, no sabéis qué va a pasar con el futuro. Perdéis información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Es útil? Sí, con eso lo arregláis. De hecho, os recomiendo que centréis vuestra estrategia siempre de backups y que la comprobéis constantemente. Porque me ha pasado muchas veces. Sí, tengo una backup. Espera, que ya la paso. Plum, corrupta. ¿Vale? Entonces, no solamente es tener copia de seguridad. Validadlo. Sé que es un coñazo. Coger la copia de seguridad, ponerlo en un sistema aparte, probad que funciona, que se puede descomprimir, que está la información, etcétera, etcétera. Pero si lo hacéis, mejor. ¿Criptomining o minado de criptomonedas? Pues, bueno, te inyectan Javascript en tu página y cada visitante que entra en tu página resulta que está minando monedas. De repente lo notas porque tu servidor, tu ordenador, si lo quieres en tu casa, suena, empieza el ventilador, empieza a ir todo súper lento. Y, de repente, si te da por ahí y mirar las gráficas, pues, lo tienes todo haciendo. ¿Vale? Estás mirando monedas para alguien. Ya no es tan típico, pero se usaba. ¿Vale? Y el botnode, que básicamente es que te metan dentro de una red para atacar a otra. Básicamente. ¿Vale? El cross-site contamination, que a mí me gusta añadirlo también, es importante porque para aquellos de vosotros que tengáis muchos sitios dentro de una sola carpeta, pasa que cuando una la han hackeado, hacer cross-site contamination es lo más sencillo del planeta. Se llaman movimientos laterales. Ahora yo estoy aquí y ahora todos tus sitios están hackeados. ¿Vale? Bien. Os animo a que entráis en esta página, OWASP, que es OWASP.org, y en este sitio donde podéis ver, digamos, el top 10 de los ataques y demás y tal. Y, sobre todo, podéis también bajaros herramientas para ayudaros con esta cuestión. Antes de terminar, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? Que todo el mundo me pregunta siempre. Lo que llamamos la paradoja de la inteligencia artificial, o en inglés hay con OWASP. Pues pasa lo mismo que en esta animación. Te conste en acta y en vídeo que yo no animo a la violencia. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esta animación? Que, básicamente, están empatados. ¿Vale? Van a estar así toda la vida. ¿Cuál es la cuestión con la inteligencia artificial? Que la apliquéis antes de que los atacantes la apliquen contra vosotros. ¿Vale? La inteligencia artificial funciona igual en defensa que en ataque. Por tanto, ¿cuál es la diferencia? Que tú la hayas aplicado ya en tu sitio. ¿De acuerdo? Os animo también a que entréis en esta página, de que habla sobre la seguridad de WordPress en particular. ¿Qué esfuerzos hace el core de WordPress para cumplir con la seguridad? Y ya me vais a permitir que hable un segundito de la actualización. Las actualizaciones son importantes. ¿Vale? Los patches de seguridad vienen después de los exploits. Y, sobre todo, sobreescriben lo que tenéis en vuestro sitio con código limpio. Por tanto, si está muy infectado, os lo limpian. Casi todas las infecciones vienen por ahí. Otra frase para el recuerdo. Cualquier costo de una web caída siempre va a ser menor que un costo de una web hackeada. Aquí estáis. Si me queréis debatir esto, estoy abierto. ¿Vale? Es decir, si por no actualizar vuestro sitio, porque se os cae, porque hay una incompatibilidad en la leche, me estáis justificando que no la vais a actualizar, os voy a decir que si os la hackean, os vais a joder mucho más. Vale, de esto no voy a hablar porque esto ya directamente ya está. Lo único, último a decirlo siempre, mi combo particular, ¿no? El que me gustan las animaciones, estaban molonas. Básicamente que tengáis en cuenta lo que dijo Moncho al principio. Un buen hosting os van a solucionar muchísimos problemas. Que tenga TLS, que tenga backups, que tenga un plan gestionado, que tengáis un WAF interno con un escáner de vulnerabilidades, como por ejemplo el que ofrece Patchstack. Hay algunos otros que también ofrecen, pero este para mí es el mejor. También trabajo allí, pero no es por eso. Backups, cualquiera de estas soluciones os puede ayudar, o las del propio servidor. Que tengáis un WAF con CDN. Yo os recomiendo Sucuri porque además del WAF y CDN, también tenéis limpiezas incluidas, todas las que queráis. Limpiezas de si os hackean, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que no nos ocurra, pero ¿y qué pasa si os ocurre? O Cloudflare, también os puede valer. Y en plugin de seguridad, yo les puedo recomendar, por ejemplo, Solid Security funciona bastante bien. Y estas otras, solamente si no aplicáis plugin de seguridad o si no tenéis, digamos, configurados de otra manera. Que tengáis un fail-to-ban, es decir, limitar el acceso a las veces que puedes acceder al sitio. Un CAPTCHA y un Activity Lock. Eso es importante también, ¿vale? Que logueéis todo lo que pasa. Porque si un día tenéis una multa, tenéis que justificar qué ha pasado. Y el logueo de WordPress es bastante deficiente. Pues nada, chicos. Esto es todo. Me he pasado un par de minutos, así que lo siento. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas. Ahora, bueno, nuestro compañero Juanma os va a dar las indicaciones para la fotillo de... En cualquier caso me podéis encontrar por ahí, ¿vale? Bueno, antes de que se me olvide, tenemos un pequeño obsequio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.